¡Suscríbete al canal! Ahora os enseño lo que tengo Mi tesoro Como digo, ahora os enseño Primero voy a quitar el traje de la garterana Para que veáis que soy yo Y me miréis bien Y me podéis comer Y yo os como a vosotros bien O os enseño como comer bien Bueno, ¿qué tengo aquí? Os lo voy a enseñar enseguida Es una cosa traída de Francia ¡Un melón! Pero no un melón cualquiera Un melón cantalupo También conocido como melón francés O chagenté Como el pinot de chagenté Pero sin pinot Chagenté Diferencia básica con nuestro melón nacional El color Este va a ser un poquito No un poquito no Va a ser mucho más naranja Bueno, para que os quedéis con la copla Y sepáis cómo hacer nuestra sopita fría de melón Que vamos a hacer hoy He dicho dos veces hacer que no debería Pero bueno, es igual Ahí van los ingredientes Papel, boli Y ojito a visor Que enseguida comenzamos A hacer una cosa Bien fácil Bueno, amiguetes Ya habéis cogido los ingredientes De la lista que nos hemos puesto hace un ratito en la pantalla ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues repetimos Sopa de melón robado ¿Qué nos hace falta? Facilito, lo tenemos todo aquí Muy poquita Hoy poquita cosa y baratita Melón cantalupo Pequeñito Un kilo y medio casi pesa Aquí es donde le veis el chiquitín Este tiene la cabeza más gorda que yo Limones o limas Lo que más os guste O lo que encontréis Que no siempre hay de todo en la viña del señor Fresitas De aranjuez O de donde haya O de donde sea Almendras Almendras crudas También pueden ser fritas O la podéis tostar Pero bueno, luego os lo explico Y por último Jamoncito Jamoncito de cuál? Del bueno, de bellota ibérico Lo cortaremos en las casas Venga, vamos allá Lo primero que necesitamos ¿Qué es? Pues el melón Bueno ¿Cómo compráis un melón? Pues lo compráis donde? En la tienda, evidentemente En la frutería o en un supermercado ¿En qué tenéis que fijaros? En varias cosas Primero Si os deja el frutero Que para esto suele tener Bastante mala leche Lo moveis Si suena adentro líquidos Que está muy maduro Está ya un poquito hecho a perder Ese le descartamos Lo tenéis que tocar Tiene que estar más o menos duro Tampoco demasiado Y en el lado contrario Este es el rabito Por donde crece En el lado contrario Es decir aquí Tiene que estar más o menos duro Tampoco demasiado Pero que no esté muy hecho polvo Ni muy blando Evidentemente Todo aquello que tenga Pues golpes Laceraciones Pues en definitiva Cualquier tipo de fallo En la superficie Pues eso va a indicar Que el melón No es el más apropiado Para comprarlo Bueno Lo vamos a cortar Y lo vamos a limpiar Cogemos los cuchillos De Hong Kong Fui Y los afilamos un poquito Ya sabéis que a mí me gusta Siempre afilarlo Nunca sabe uno Cuando voy a tener que matar Un ciervo Está la vida muy chuchada Está subiendo todo mucho Y cualquier día de estos Voy a tener que ir a cazar ciervos Por ahí Para hacerlos a la parrilla Para 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 Uy va Uy va Que la lío Bueno Ya lo tenemos aquí Lo vamos a cortar en cuatro trozos Cuatro trozos Como cuatro puntos Cardinales ¿Veis? ¿Veis? Que bonito es Que naranja No podéis ver como huele Porque el olor no se ve Pero mirad que naranja Madurito Que da gusto Esto Además fijaros que poquitas semillas tiene Bueno Las vamos a quitar Las vamos a quitar Con una cucharita Si perdemos mucho líquido Luego lo podemos volver a incorporar Esto ya está Un melón Y medio melón Y dos melones Y medio melón Venga Quitamos estas otras Que tenemos aquí Es fácil porque tiene poquitas Ya os digo Pero es aquí donde lo veis Esto pesa Kilo y medio Costado hacer pesas Vamos Yo de hecho Cada mañana Cuando esté por ahí Melón Vale para la cabeza Yo que tengo la cabeza pequeña De gorra En fin El melón es muy polivalente Y polifacético Como los antibióticos Bueno Un poquito más aquí Vamos a ver Tirititran Tran Tran Venga Bien Esto ya está La higiene es muy importante En la vida de las personas Especialmente en la cocina Tampoco es como si lo fuerais a cortar para postre Tener en cuenta Que lo vamos a triturar O sea Luego lo que queremos es quitar ¿Veis? Aquí se ve muy fácilmente Verde Y el naranja Queremos quitar esta parte verde Que es la piel En los melones estándar Estos que tenemos aquí habitualmente Los blanquitos Pues se nota menos ¿No? La diferencia Vamos aquí ya Esto va a la basura Toda, toda, toda Toda la pulpa Toan Como antes Uy Un momentito Que así no me veis como corto Tirititran Vamos a ver Esto ya casi está A ver Pego un poco por aquí El melón Aunque no lo parezca Es una planta De la misma familia Que el pepino Es decir Es una planta rastrera Que se arrastra Como una culebrilla Por el campo Uy Que se me va esto Jefe Me tenéis que comprar una tabla más grande Que esta tabla Es para la bíceps lomo Vamos a ver Uy que mal lo he cortado Bueno Lo que pasa Que uno con menos dinero Pues corta como puede Tirititran Lo que nos queda ya es muy fácil ¿Qué? Cortar En cachos más o menos Pues de qué tamaño Pues del que te quepa En la trituradora En la batidora Que vamos a emplear ahora Parirori Y vamos a darle curso A la situación Casi parece papaya O melocotón Algo raro Si te lo dan así cortado Te pueden engañar No te parecería Ni que es melón Vamos a ver que dejo aquí Un poquito verde Bueno Esto es que me ha quedado verde Como no me va a quedar más Lo vamos a apartar aquí Lo vamos a apartar aquí Y vamos a triturar Con la batidora Hasta que quede Pues veloso Bueno Tenemos el melón cantalupo triturado ¿Qué nos falta? Pues sazonarlo Aderezarlo Y ponerle los toppings ¿Qué son los toppings? Ahora os lo digo Melón triturado Zumo de un limón Esprimido Sal Al gusto Más salado O menos salado Hay quien no puede comer sal Pues que no le eche sal Un poquito de sal Movemos Probamos Que esta es la parte más bonita De todas las recetas Mmm De cine ¿Qué nos falta? Muy poquito Los toppings Es una palabra inglesa No sé cuál sería el equivalente El castellano Pero bueno Es igual Cachitos de cosas Serían toppings Tenemos el jamón cortado Al que le hemos quitado La parte exterior de tocino Para que no de tanta grasa Tenemos las fresitas cortadas En trocitos En daditos pequeños Y tenemos Nuestra almenda Que hemos machacado En el morterillo Al gusto Vamos a servir Servimos Ponemos con los toppings Una cucharita Que como siempre Llego tarde No he puesto a la mesa Y A disfrutar de la vida Y si me apuras Le pondría Solo una cosita más Corriendo Que siempre queda bonito El color Para preparar La sopa fría de melón Cortamos el melón Por la mitad Y quitamos las pipas Con una cuchara Extraemos la pulpa Con un cuchillo Troceamos Y trituramos En la batidora Añadimos El zumo de un limón Y sal Al gusto Servimos Con virutas de jamón Fresas en daditos Y almendras machacadas Rematamos Con un toque De pimienta molida Y listo Para servir Bueno si Chavales Hoy vamos a hablar De hierbas Pero no las que le gustaban Al amigo Bob Vamos a hablar de hierbas Legales No perjudiciales Y que os van a dar Placer Y no dolor de cabeza Yo ya sabéis Que no soy cocineros Así que mucha idea Lo que quiero decir Mucha idea De todo este rollo De los hierbajos Las plantas Y demás zalandajas Condimentarias No tengo mucha idea De hecho Fijaros lo que me ha pasado No me acordaba Me las han tenido que apuntar aquí Para que no se me vaya La caja a cuenca Romero ¿Qué es este? Bueno ¿Qué decide el romero? El romero es una de las principales Hierbas aromáticas Que se utilizan En las cocinas mediterráneas Lo tenemos en todo el arco El mediterráneo Desde España Francia Italia En Francia En la célebre mezcla De hierbas provenzales Es uno de los ingredientes principales Sobre todo para carnes ¿Vale? Es una planta Que la podéis tener seca Como en este caso Pero es una planta Que resiste muchísimo Entonces podéis tener un tiesto En la ventana de la cocina Y vais cortando ramitas Porque la verdad es que Si a mí me sobrevive Vamos Sobrevive a cualquier Holocausto nuclear Como las cucarachas Bueno Seguimos El orégano Maquipollo Y el orégano El orégano De la parte principal Es imprescindible Del condimento De la típica pizza napolitana Os lo he dicho Que el orégano Vale mucho para la pizza Muy bueno Para carnes también ¿Eh? Y así que ya sabéis ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Aquí, aquí, ahí No me lo aseguro ¿Estaban así? ¿Estaban así? No, al revés Tu orégano Que es una ciudad Muy bonita de Castilla No confundáis con orégano Decíamos el orégano Perejil Lo podéis tener también fresco O rallado Y le va a la carne Al pescado Vale para adornar Vale para todo El perejil es un todoterreno Bueno, de ese no puede fallar No puede fallar en la cocina Perejil siempre Bueno, seguimos Pimentón ¿Lo hay dulce o picante? Para mí el mejor El de la vera ¿Cómo se hace? Pimientos picantes o no Rojos Deshidratados Vamos a decir secados Y luego molidos Pulpo a la gallega Fantástico ¿Qué sería el pulpo a la gallega sin el pimentón? Bueno, el pulpo a la gallega Ya os contaré otro día Es un plato mestizo De arrieros de Castilla y Extremadura Con los que traían las patatas y el pimentón De Extremadura Y los que traían el pulpo de Galicia Se juntaban en las ferias Y hacían el pulpo a feira Por eso se llama así Pulpo a feira Bueno, siguiente La albahaca Bueno, la albahaca Pura menta Puro sabor balsámico Pura aromaticidad Casi te quita hasta la congestión Imprescindible para algunas cosas Como para el pesto ¿Qué es el pesto? Pues es la típica salsa de Génova Que lleva parmesano Nueces, piñones, aceite de oliva Y albahaca Recordar, para el pesto Siempre fresco ¿Vale? La albahaca para el pesto Siempre fresca Hay otros miembros de la familia Así, digamos De los entre comillas mentolados Como son la hierbabuena La menta piperita Que también va muy bien Y sirven para muchas cosas El temoro con la hierbabuena Imprescindible Seguimos La canela Canela en rama Canela limón Canela limón Esto es canela en rama En este formato Vale sobre todo para postres El arroz con leche, por ejemplo Se utiliza al principio Para darle aromaticidad Y luego se retira Antes de añadir el arroz Normalmente la tenemos en polvo Y aquí os voy a dar un truco fantástico Las típicas lentejas con chorizo Cuando están terminadas Servidas en la mesa Le ponéis un poquito de canela por encima Y si no tenéis canela Curry Curry indio Curry malayo El que encontréis Pero la canela y las lentejas con chorizo Van de rechupete ¿Qué más nos falta? Bueno, imprescindible La pimienta La pimienta roja Es una semilla Siempre, 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 siempre Moler al final No moler al principio Si vais a calentar mucho Si vais a cocinar en el horno Si vais a hacer un estofado Siempre al final ¿Para qué? Para conservar su aroma Y para que el calor No le dé aromas Tostados Tonos Refractados Tonos desagradables Es decir, para que no pierda su frescura En general Con las hierbas aromáticas Prudencia Siempre controlar En qué momento lo echáis Investigar Preguntar a gente que sepa Preguntarle como yo A mi madre O a mi amigo Miguelito Que es profesor de cocina En el zuncola Que es el que me duece a mí Todas estas cosas Y estos trucos O mi hermano que también sabe También me dice trucos ¿Qué más os puedo contar? Que hay montones de hierbas No, amigos Tranquilos Que no me he quedado tonto Simplemente me estoy poniendo En situación Para la siguiente receta ¿Qué cuál es? Pues unas sardinitas Marinadas Con sopa de tomate Y aceite de hierbabuena Tan sencillas Como el primer plato No nos hace falta calor Es todo fresco Fresquísimo Frío Ingredientes Muy fácil La principal La sardina Supercalifragilistiguerpi Fresquísima Tomates Lo más maduros Posible Y si no Los dejamos un par de días En la nevera Y ya veréis Como maduran rápidamente Sal maldon Ya os explicaré Que es la sal maldon Es una sal Con nombre y apellido Vinagre de sidra Y sidra natural De manzana, claro Lápiz papel Que comenzamos enseguida Bueno, lo primero que hacemos son Las sardinas Las tenemos aquí Las vamos a coger Como veis Ya limpias Sin escamas Sin cabeza Azulitas Y que necesitamos Muy poquita cosa Un recipiente Que es este Y vamos a depositar Las sardinas En el recipiente Con el lomo Hacia abajo ¿Por qué? No por nada Sino simplemente Porque vamos a proteger Un poquito el lomo Que es muy bonito Y porque luego Cuando vayamos marinando Aquí justo ¿Veis? En esta fisura Que tenemos aquí Que es donde va la espina Las espinas del pescado Vamos a ver Si está muy hecho O poco hecho Después os lo enseño Bueno, las vamos a poner Ponemos nuestras Cuatro lomitos Estos son dos sardinas Realmente O sea que tampoco Os creéis que es mucho Esto es un plato Bien baratito Y tenemos hecho Una mezcla En la que hemos puesto Cuatro partes de sidra Sidra asturiana Por favor No me compréis Echa empanada La del gaitero De toda la vida Porque las burbujas No nos van a ayudar A marinar Y el resto Vinagre Es decir Cuatro partes de sidra Una parte de vinagre Sibra natural ¿Qué es la sidra? Manzana fermentada Un poquito Bueno, ya lo tenemos cubierto Vamos a añadir un poquito Vamos a añadir un poquito de sal ¿Por qué vamos a añadir sal? Pues muy sencillo Porque la concentración de sal Entre el líquido Y las sardinas Es diferente Si no echamos sal Va a salir sustancia, sabor Y aromas De dentro De la sardina Vamos a ver Vamos a mover un poquito Muchas veces el pescadero Os quita el lomo Cuando os limpia Os desescama un poquito El lomo A mí la verdad Es que La escama de la sardina Es tan fina Es tan pequeña Que no se nota Y da luego mucho lustre Bueno Esto lo tenemos casi preparado Como os digo Hay muchos vinagres Nosotros hemos utilizado El de manzana ¿Cuál es la diferencia Entre el vinagre Y la sidra? Los dos están hechos con manzana Pues básicamente La manzana Si la fermentamos A través de una levadura Obtenemos sidra ¿Vale? Si a esa sidra fermentada Le echamos una gotita de vinagre Que lleva una bacteria Que se llama acetobacter Como el profesor bacterio ¿A qué? Los acordáis El de toda la vida Pues se va a convertir En vinagre Y jefe ¿Cómo vamos de tiempo? Que estoy aquí echándome un speech Igual no voy bien Bueno Me dicen que me va quedando Un poco rato Y que no me enrolle Voy a pasar por aquí No me mires así Que las sardinas son mías Y tú eres un gorila Y los goilas no comes sardinas Bueno Este gorila es como un cerdo Porque la verdad Es que el tío es omnívoro Come de todo Y es bastante listo Si no Ahí tenéis a la rubia Que lleva en la mano ¿No os creéis que ha cogido Un pino, un árbol o un coche? Bueno Como digo Las tenemos aquí Y las metemos en la nevera Aquí va al gusto Luego os diré Y las voy a ir viendo Cuando las he dejado Cuando vea Cuando se han hecho Os lo explico Las metemos en la nevera Y volvemos en un rato El tomate Fácil Lo vamos a triturar Luego simplemente pelarlo Y despepitarlo Para despepitarlo Normalmente el corazón Que es el agua Lo que se llama el agua de vegetación Donde van las semillas Y esa pequeña pulpa Se tira Pero tiene muchísimo sabor Yo en crudo Os recomiendo coloco mayo De la siguiente forma Cogemos una cucharita Como esta Y simplemente Cortamos así ¿Veis? Lo vamos a poner aquí Un chorrito de aceite Un poquito de sal Y Uy va Que se me cae Aperitivo perfecto Mmm De muerte abuela Bueno Pelamos el tomate Ya lo tenemos casi pelado Y lo despepitamos entero Una vez que lo tenemos despepitado Lo que vamos a hacer es Triturarlo Ya está Esto me queda solo Fantástico Bueno Ya los tengo todos Esto a su sitio Y ahora ya sabéis La canción del verano La batidora La batidora Pero en versión pereza Así rumbera Venga Vamos a batir Y Continuamos con lo que nos falta Que queda muy poquito ya Para disfrutar de la vida Bueno amigos Me habéis pillado cortando la hierbabuna Que es una planta que crece fácilmente Que no le cuesta mucho crecer Y que no se suele morir Con mucha facilidad Y además De un año para otro Vuelve a crecer Tenemos que quitarle los tallos Porque los tallos Tienen taninos ¿Que que son los taninos? Pues otro día os lo explico Cuando hablamos de vino ¿Quién es el tanino? ¿A qué se dedica? ¿A dónde vive? Como lo de perala ¿Y si quién es él? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Bueno el tanino Para que os quedéis con la copla Es una sustancia Que provoca astringencia Se queda de boca Luego la quitamos Si fuera otra planta Por ejemplo Aromática, romero o tomillo No la podríamos triturar así Porque sería muy amarga Y muy astringente Pero la hierbabuena Es una hierba muy muy delicada ¿Vale? Ya estamos terminando Bueno Que queda algún tallito Tampoco pasa nada Tampoco hay que ser radical La hierbabuena ya sabéis Imprescindible en el té moro Muy buena para los consomés Para los guisos Para los caldos Para las sopas Le da mucho aroma Pero incorporarla siempre al final ¿Eh? Bueno Esto ya está Y Volvemos otra vez Con el hit del día de hoy La batidora Tengo por aquí el vaso No lo tengo aquí Que se me pierde ¿Dónde voy a dejar la cabeza? ¿Qué vamos a echar? Pues la hierbabuena Así, tal cual Y aceite virgen extra Como este Y a triturar Pura clorofila Verde que te quiero verde Como el trigo verde Bueno Y ahora ya con esto Muy sencillito Vamos a empezar a montar Nuestro plato Dejamos aquí En esta preciosa bandeja Y cogemos nuestras sardinitas Y las vamos montando Aquí Y con el lomito para arriba Y ahora con una brocha Si no tiene brocha Con el dedo Yo es que como soy muy fino Y acabo de pintar en casa Me he comprado una brocha Pues vamos a pintar simplemente Un poquito los lomitos Para darles Para darle el lustre Con cuidadito Bien Le vamos a añadir Un poquito de sal maldon ¿Qué es la sal maldon? Bueno, pues la sal maldon Es una sal del sur de Inglaterra Cuyo principal atributo Es que tarda mucho tiempo En disolverse Más que las demás Por eso la vamos a poner Y es crujiente Ahí se me ha caído el pinganillo Es que tengo aquí un alter ego Que me habla por la oreja derecha Que la tengo más grande Que la izquierda Y me habla por ella Tengo el cerebro subcontratado En una pecera que hay ahí Bueno Vamos a poner La sopita de tomate La podéis alegrar un poquito La sopa de tomate Si echáis unas gotitas De vinagre de Jerez Un poquito de esto Así Y el último toque Y el último toque De aceite de hierbabuena Y aquí lo tenemos Amigos Nuestras sardinitas marinadas En vinagre de sidra Sopa de tomate Y aceite de hierbabuena Para preparar Para preparar las sardinas Para preparar las sardinas Con sopa de tomate Y hierbabuena Limpiamos las sardinas Y las cubrimos Con sidra natural Y vinagre Sazonamos Y metemos en la nevera 25 minutos Pelamos Despepitamos Y trituramos Los tomates Junto con la hierbabuena Emplatamos Y con una brocha Pintamos los lomos Con aceite de oliva Por último Añadimos el tomate Unas cucharadas De aceite de hierbabuena Y un toque De pimienta molida Listo para servir Bueno amigos Vamos a dar el último toque El doble touch Touch double Double touch O doble toque De pimienta Primero A la sopa fría de melón Cantalupo Con los toppings Le damos un giro Recordad Tengo un arma en la mano No tenéis excusa Para comer mal Si yo con esta cara De friki que tengo Mirarme la cara Que tengo cara de tío Torpe Tonto y friki Soy capaz de hacerlo Vosotros seguro Que lo hacéis mejor que yo Para terminar Sardinas Sopa de tomate Aceite de hierbabuena Otro toquecito Es que yo jugaba al futbolín Y ya está listo Sse nota Tero Sse nota Resulta Gracias.